Y cuando el Real Madrid ha publicado la alineación en redes sociales, muchos reclamaban la presencia de Vinicius Junior. Ahora lo contamos, vamos a ver ahí Lucas Vázquez, el balón hacia atrás, puede marcar el Real Madrid, ¡gol! ¡Empata el Real Madrid! El testarazo de Karim Benzema, vamos a ver si lo ha anulado el árbitro. Bueno, no, el gol es válido, a pesar de ese gesto, de esa duda de Karim Benzema, marca el Real Madrid apenas un par de minutos después de ese gol inaugural en el marcador. Vemos que no hay fuera de juego de Lucas Vázquez, como levanta la cabeza, el gallego es una asistencia que es más de medio gol para el francés. Sí, además si hablábamos de la participación de Vinicius, hay que decir también la entrada de Solari cuando ha llegado Lucas Vázquez, a partir de ahí el jugador de no tener prácticamente presencia con Julen, a tener una participación y de qué manera con el conjunto blanco, y luego el centro es un centro...